Herbert Marcuse fue un filósofo alemán fallecido en 1979 a los 81 años, pero muy actual, con una profunda obra que merece ser revisitada, ya que en su desarrollo logra anticipar el advenimiento de la mutación que afectará al mundo en el cambio de siglo. Marcuse alcanzó su celebridad inicial por haber formado parte de la primera generación de la ya mítica corriente filosófica llamada Escuela de Frankfurt, a comienzos de la década de 1930, junto a pensadores de la talla de Theodor Adorno, Max Hockerheimer, Erich Fromm y Walter Benjamin, construyendo la llamada teoría crítica de la sociedad, que aborda los malestares de una sociedad aparentemente funcional. Con el advenimiento del nazismo, Marcuse, que era judío y marxista, abandona Alemania para luego de cortas estadías en Suiza y en Francia, recalar en su exilio definitivo en los Estados Unidos. Marcuse escribe en Estados Unidos sus obras fundamentales. Razón y revolución en 1941, eros y civilización en 1955, el marxismo soviético análisis crítico en 1958, el hombre unidimensional en 1964 y el final de la utopía en 1967, construyendo una línea de pensamiento centrada en la crítica a la cultura del capitalismo. Marcuse adquiere una particular fama entre los jóvenes en las décadas de 1960 y 1970, tanto en Europa como en América, y se convierte, aún más allá de su voluntad, en una referencia central para las agitaciones estudiantiles de 1968, por su postura de identificar a los jóvenes como un colectivo emergente y como nuevo agente de cambio. De la lectura de las obras de Marcuse surgen una gran cantidad de reflexiones que, proyectadas medio siglo hacia adelante, resultan reveladoras de un pensamiento intelectualmente profético, que anunciaba el fin de una era, la de la modernidad industrial, y el inicio de una profunda mutación cultural, social, política y económica. La capacidad profética de Marcuse, de ver lo que venía aún cuando todavía no venía, merece detenernos en ella, mucho más cuando injustamente no forma parte de los autores habitualmente leídos en el siglo XXI. Pero la riqueza y amplitud del pensamiento marcusiano permite tomar contacto con otros pensadores tempranos de la mutación de finales del siglo XX, como Jean Baudrillard, David Harvey, John Kenneth Galbraith, Jean-François Lyotard, Alan Finkenkraut, Frederick Jameson o Manuel Castells. Marcuse desarrolla su gran producción intelectual al finalizar la Segunda Guerra Mundial y durante el Tercer Cuarto del siglo XX, en el marco de la consolidación del modelo capitalista industrial. Y este apogeo del industrialismo significará también su canto del cisne. El zenith y su inmediata decadencia suceden casi al mismo tiempo. Lo que hará Marcuse ya afincado en Estados Unidos es desplegar una batería teórica en la que pondrá en cuestionamiento la construcción del mundo occidental marcado por la alienación y la represión. En ese análisis comenzará a delinear de una manera sorprendentemente aguda las formas que irá adquiriendo una nueva cultura y una nueva sociedad, que comenzó a gestarse a finales del siglo XX posteriormente a su fallecimiento. A fines del siglo XX el escenario mundial cambia. Las normas conocidas se pulverizan, el tiempo se contrae, el pasado se refugia en los museos y el futuro en la distopía. Las industrias mutan en ensambladoras de una cadena de suministros de alcance global, asentadas en la periferia del mundo. Las clases sociales se transforman y los agentes de cambio desaparecen en un escenario que absorbe los conflictos. Marcuse, uno de los primeros intelectuales neomarxistas, fue un pionero en identificar el cambio que se estaba operando en el modelo clásico de la sociedad, en camino a un nuevo paradigma capitalista que se ordena mediante una integración de todos los planos de la vida en torno al eficientismo del liberal capitalismo. Marcuse explica al mundo con 30 años de antelación que ya no existe un exterior para el sistema capitalista, indicando que el mundo comunista se encuentra comprendido en la economía y la política capitalista. Esto es, el mundo comunista no le era ajeno al capitalismo. Con la alternativa socialista menguante y en un capitalismo en el que se disuelven los conflictos, avisora una sola posibilidad para que en el sistema vuelvan a estallar las contradicciones. Que se detenga la expansión productiva y lucrativa. Pero lo que Marcuse no podía imaginar era que a partir de los 80 el paradigma tecnológico iba a mutar de tal manera que lejos de interrumpir la expansión del sistema dispararía un salto cualitativo hacia una nueva fase de expansión rentística, mediante la gestación de un nuevo modelo productivo basado en la información como recurso, modificando las características del trabajo y como consecuencia de esto dando forma a una nueva estructuración social. Marcuse comienza a delinear la idea de una sociedad integrista en torno al factor productivo. Integrista porque hace de lo productivo su único objetivo, sin limitarse al plano económico e integrándose en todos los órdenes de la vida, destruyendo el libre desarrollo de las necesidades y facultades humanas. Además, Marcuse observa con agudeza que el sistema productivo comienza a expandirse a zonas del mundo menos desarrolladas e incluso preindustriales. Es sugestivo que Marcuse muere el primer día de enero de 1979, tan sólo 12 días después que el partido comunista chino, liderado por Deng Xiaoping, anunciara el cambio de rumbo que confirmaría la idea del filósofo alemán, llevando a China a convertirse en la primera potencia industrial del planeta. El sistema integrista centrado en lo productivo devora y rechaza todas las alternativas y contradicciones, convirtiendo la razón tecnológica en razón política. En su obra El hombre unidimensional de 1964, Marcuse expondrá con claridad. La gente se reconoce en sus mercancías, encuentra su alma en su automóvil, en su aparato de alta fidelidad, en su casa, en su equipo de cocina. El mecanismo que une al individuo a su sociedad ha cambiado y el control social se ha incrustado en las nuevas necesidades que ha producido. Marcuse anuncia a la distancia el advenimiento de un sistema que no produce ni bienes ni servicios, que produce necesidades, falsas necesidades, y que transforma esas necesidades en desenfrenado consumo, el más preciso mecanismo de control. Este mundo que describe Marcuse es el de la unidimensionalidad, con una sola dimensión que absorbe todos los planes del pensamiento en una realidad estandarizada y homogénea, en la que los individuos se identifican con la existencia que les es impuesta, la de la racionalidad tecnológica y el consumo feliz. La absorción de toda ideología en un pensamiento único y homogéneo no significa el fin de la ideología, dice un Marcuse preclaro, porque la cultura de esta fase capitalista es en algún sentido más ideológica que sus predecesoras, ya que termina imponiéndose como la idea dominante. La paradoja es que cuando existe sólo una ideología, parece y sólo parece, no existe ninguna. La racionalidad tecnológica, como decíamos anteriormente, es sinónimo de racionalidad política, y esta razón instrumental hace que todo concepto que no pueda traducirse a operaciones y cálculos sea rechazado. Si no es operativo, productivo o funcional, no es. Esta unidimensionalidad de la vida, dice Marcuse, se expresa en una unificación de los opuestos, cuyo ejemplo más claro es el fenómeno de sindicatos y empresas formando grupos de presión para juntos alcanzar objetivos. ¿Qué sabemos a cuál de las dos partes beneficia a la postre? Como diría décadas después Mark Fischer, la lucha de clases se sigue peleando, pero sólo del lado de los ricos. Marcuse se pregunta, ¿cuál es la razón que hace que las clases desistan de jugar su rol de lucha y transformación? La respuesta que se da gira en torno a la eficiencia productiva del sistema, que asegura una vida cada vez más confortable para cada vez mayor número de personas, integrando en este plano todos los demás ámbitos de la vida humana. El sistema satisface sus mayores necesidades, haciendo su servidumbre agradable e incluso imperceptible. Y para el caso de aquellos que sufran el infierno de la sociedad opulenta, los perdedores, les está reservada una brutal represión. Frente a este panorama, las clases, dice Marcuse, sufren una mutación. Y aparece un nuevo proletariado, un proletariado mayormente de cuello blanco del sector servicios, aniquilando al trabajador manual y modificando el carácter del trabajo. Y con ello, la conducta y la conciencia del trabajador. El enigma que plantea Marcuse es si este cambio en la conciencia del trabajador solo se queda en eso, o si se produce una consecuente transformación en su existencia, generando una integración social y cultural de la clase trabajadora con la sociedad capitalista. La respuesta que da es que la clase trabajadora deja de ser el factor negativo opuesto a la positividad capitalista. Aunque la explotación no desaparece, esa explotación se encubre de racionalidad administrativa. Marcuse hace foco con clarividencia en la búsqueda desesperada de la eficiencia en el mundo productivo. El desafío está planteado. El pensador alemán describe tempranamente un sistema cuya productividad rompe los lazos de solidaridad. La sociedad contemporánea parece ser capaz de contener el cambio social, afirma Marcuse. Esta contención de cambio social es quizás el logro más singular de la sociedad industrial avanzada. Estamos frente a uno de los puntos centrales del pensamiento marcusiano, la idea de la disolución de la lucha de clases y la absorción de la clase obrera por la positividad del sistema. ¿Cómo cambiar?, se pregunta Marcuse, cuando las antiguas clases revolucionarias se han vuelto parte íntima del sistema que reproducen. A la sociedad histórica en la que la burguesía y el proletariado se enfrentaban entre sí, el desarrollo capitalista le ha alterado a la clase obrera, funciones y estructura, y ya no parecen ser los agentes de transformación. Y aquí ingresamos en otro concepto clave de la teoría crítica, el del pensamiento dialéctico. Marcuse va a decir que la sociedad capitalista avanzada muestra una gran positividad, y esto representa un problema, ya que para producir un cambio debe oponerse un pensamiento de rechazo, la negatividad, lo que está ausente. En la sociedad capitalista tradicional, conceptos tales como sociedad, estado, individuo, clase, privado, público, eran conceptos que contenían tensión, eran esferas no integradas entre sí, opuestas y contradictorias. Pero en el presente marcusiano y en el proceso posterior que deviene a nuestro siglo, estas categorías contrapuestas, dialécticas, han perdido su connotación crítica, y sólo son términos descriptivos, han perdido su negatividad, se han vuelto positivas. En una sociedad positiva sin conceptos de análisis negativos que contraponerle, las posibilidades de cuestionamiento y transformación desde dentro son mínimas. Marcuse expresa crudamente la cuestión. Para el cambio considera necesaria una autodeterminación real que produzca individuos liberados de toda propaganda, adoctrinamiento o manipulación. Individuos capaces de conocer y comprender los hechos y evaluar alternativas. Lo que requiere la sociedad, piensa Marcuse, es un sujeto históricamente nuevo. Pero comprende que en la sociedad industrial avanzada esta es una posibilidad remota, ya que la total asimilación que el poder produce entre espíritu y hechos, pensamiento y conducta, aspiraciones y realidad, es una barrera insalvable para la aparición de un nuevo sujeto. Pero si el cambio no puede provenir desde dentro, se pregunta Marcuse, entonces, ¿deberá llegar desde fuera? En un sistema que absorbe toda negación, que asimila los opuestos, que anula las contradicciones, sólo es de esperar que el cambio pueda penetrar desde fuera del sistema. ¿Y cuáles son los grupos externos al sistema, no integrados, no comprometidos con su lógica, capaces de producir un cambio? Estudiantes, desempleados y habitantes de la periferia, se responde Marcuse. Por fuera del sistema se esconden los factores que Marcuse considera gérmenes de cambio, los explotados, los perseguidos, los desempleados y los excluidos. Como estos sectores existen más allá del sistema, por fuera de él, su oposición es revolucionaria, incluso si su conciencia no lo es, dice Marcuse. Al golpear desde fuera del sistema, estos sectores no pueden ser atacados por el sistema. Se trata de una fuerza elemental que viola las reglas del juego. Pero este panorama, incluso para Marcuse, no se presenta como un panorama promisorio, ya que la lógica productiva del sistema permite ajustes y concesiones permanente, incluso con los marginados y desposeídos. Por eso, se muestra tempranamente escéptico, ya que si no se produce un reconocimiento de lo que está sucediendo, que subvierta la conciencia y la conducta del hombre, ni siquiera una catástrofe provocará el cambio, sostiene. Marcuse intuye lo que se volverá muy evidente a partir de la década de 1980, que la nueva estratificación de la sociedad industrial avanzada crea una nueva base popular conservadora que sostiene el sistema. En este mismo sentido, uno de los pensadores de fin de siglo, Frederick Jameson, al igual que Marcuse, postula que desaparecen las clases sociales en su forma clásica, al derrumbarse el esquema productivo-industrial que les daba sentido. Y esta desaparición debe tener efectos directos en la práctica política. El economista John Gerard Galbraith, en su libro La cultura de la satisfacción, de 1992, considera que el problema del quiebre del sistema social clásico obedece a la aparición de lo que dan llamar la subclase. Esta subclase está formada por los que fueran en la prosguerra los trabajadores industriales, que en medio de un sistema económico que se expande, abandonando espacios fabriles tradicionales, reduce puestos de trabajo industriales y paraliza su posibilidad, de por sí escasa, de movilidad social. Esta inmovilidad de la subclase produce, a la vista del resto del sistema, el efecto de ser etiquetada como conflictiva, fuente de delito y generadora de desorden. La subclase deriva, así dice Galbraith, en un callejón sin salida, marginada del sistema, que bien podría convertirse en un agente de cambio o a lo Marcuse, aunque limitada para construir una adecuada conciencia para llevar a cabo ese cambio. Mientras Marcuse busca un agente de cambio que suplante a la desaparecida fortaleza revolucionaria de la clase obrera y se vuelca a favor de los estudiantes, los marginados y los habitantes de la periferia, Michel Foucault apelará en los 60 a movimientos sociales como los feministas, gays, grupos étnicos, grupos religiosos y autonomistas regionales como factores de ruptura. Aunque el geógrafo David Harvey, en su libro de 1990, La condición de la posmodernidad, manifiesta que los grupos mencionados por Foucault no han logrado desafiar al capitalismo. La razón de esta imposibilidad es que ese no fue el objetivo propuesto por el pensador francés. Foucault postula la teoría de la pluralidad de discursos, condenando a la desaparición a los llamados grandes relatos, vastos y totalizantes esquemas interpretativos. El concepto de pluralidad de discursos toma contacto con el concepto de juegos del lenguaje que Jean-François Lyotard plantea en su libro La condición postmoderna de 1979, año de la muerte de Marcuse, ya que ambas ideas se basan en el hecho de que las fuentes de la opresión social son múltiples y por ende también son múltiples las reacciones que la opresión provoca. Otro que acompaña a Marcuse en la búsqueda de nuevos agentes de cambio es el sociólogo español Manuel Castells en su trilogía de 1997, La era de la información, que identifica a ecologistas y feministas como nuevos agentes de cambio, ecologistas por su discurso de impugnación a la lógica productivista y feministas por la fortaleza de constituir más de la mitad de la población mundial en estado de sometimiento. David Harvey señala la gran dificultad en encontrar sujetos colectivos de cambio dentro de un modelo que, como el actual, sostiene la diversidad, la multiplicidad y la democratización del gusto. Pero de manera preclara, Harvey anuncia que el impulso a recortarse en el protagonismo de la mutación cultural de fin de siglo encuentra terreno más fértil en el anarquismo y en las fuerzas libertarias que en el marxismo tradicional. Cosa que derivó en el enfrentamiento de la nueva izquierda con las actitudes e instituciones de la clase obrera tradicional, lo cual terminará con el desplazamiento político de esa nueva izquierda hacia los movimientos sociales y las políticas de la identidad, abandonando su fe en el proletariado como agente revolucionario. En el plano cultural, Marcuse avizora claramente la llegada del pastiche, propio de la cultura postmoderna, la caída de los modelos culturales modernos abrumados por la catarata de contenidos. Dice Marcuse, En el campo de la cultura, el nuevo totalitarismo se manifiesta precisamente en un pluralismo armonizador en el que las obras y verdades más contradictorias coexisten pacíficamente en la indiferencia. Como factor específico de la cultura, el arte, privado de su fuerza antagonista, se ve unificado en un pastiche, donde no se reconoce la diferencia entre la alta cultura y la cultura de lo obvio y de lo efímero, perdiendo el arte su potencia transgresora y de acusación. Todo el arte se vuelve más realista, osado, desinhibido, uña y carne con la sociedad, pero en ese tránsito pierde su capacidad de negación. Lo que ocurre en el arte, dice Marcuse, es sin duda salvaje y obsceno, viril y atrevido, bastante inmoral y precisamente por eso perfectamente inofensivo. Frédéric Jameson también sostiene que la cultura de fin de siglo es la del pastiche, la del multiculturalismo. El hombre postmoderno, influenciado por las nuevas categorías culturales, no puede permitirse la crítica ideológica a la antigua, e incluso las formas culturales supuestamente más cuestionadoras quedan atrapadas en el sistema. También Marcuse avanza sobre el rol de los medios de comunicación, que considera la mediación entre los amos y sus servidores. Sostiene que los medios de comunicación masivos disuelven la tensión entre apariencia y realidad, lo cual se puede observar claramente en nuestras mediáticas guerras postmodernas. Guerras sin víctimas, sin sangre, sin muerte, sin dolor. Los medios reproducen el lenguaje unidimensional, dice Marcuse, opuesto a la bidimensionalidad del pensamiento crítico y dialéctico. El idioma se llena de elementos mágicos, autoritarios y rituales, sin las mediaciones que requieren las etapas del conocimiento y la evaluación. Un lenguaje que ya no identifica razón y hecho, esencia y existencia, cosa y función. Ahora el sustantivo gobierna la oración. Se anula así toda conciencia crítica. El hombre unidimensional acepta la realidad dada sin cuestionarla. El concepto ritualizado, dice Marcuse, se hace inmune a toda contradicción. El discurso comercial y también el político, se inmunizan contra la negación, recurriendo a la unificación de los opuestos, cerrando el camino a todo otro discurso que no se desarrolle en sus propios términos. Se trata de un discurso unidimensional. Se pierde el pensamiento bidimensional del universo crítico y abstracto, el pensamiento que denuncia el carácter histórico de las contradicciones. La dimensión histórica es la dimensión que le falta al pensamiento unidimensional. Marcuse avizora su progresiva eliminación, anulando con ello la posibilidad de una postura crítica respecto al presente, al desaparecer el concepto negativo del futuro. Es una supresión del propio pasado de la sociedad y de su futuro, ya que el futuro invoca la negación del presente. El pensamiento crítico es el que deviene en conciencia histórica, mientras que el lenguaje funcional actual es esencialmente anti-histórico. Este lenguaje unidimensional, cerrado, solo define, no da lugar a los grises, es un lenguaje ritual que se extiende por democracias y no democracias, que absorbe al lenguaje trascendente, ya no se busca la verdad o la mentira, se impone, sustituyendo los conceptos por imágenes. Y Marcuse revela lúcidamente una perspectiva que hará eclosión a fin de siglo. El nuevo recurso del lenguaje mágico-ritual consiste en que la gente no lo cree o no le importa y, sin embargo, actúa de acuerdo con él. En el mismo sentido, Jean Baudrillard sostendrá en los 90 en su obra El crimen perfecto que este mundo de fin de siglo es una realidad a la que no le falta nada. Todo es visible, hiperreal y, por lo tanto, no puede soñarse con ningún factor de impugnación. En términos de Marcuse hablaríamos de un mundo sumido en una pura positividad que anula el espacio de lo negativo, la imposibilidad de la crítica. Baudrillard bromea con que la dialéctica se ha realizado, pero de una forma irónica. En lugar del triunfo de lo negativo, como imaginaba el pensamiento crítico, estamos frente a una positividad total sin apelación. Utilizando un giro discursivo escalofriante, Baudrillard nos habla de una purificación étnica del concepto, perpetrando el asesinato de lo negativo, el crimen de lo racional, la victoria de lo virtual. Dice Baudrillard Estamos ante el fin de la muerte El fin del rostro y el cuerpo acosado por la cirugía estética El fin del mundo que se borra con la realidad virtual El fin de cada uno de nosotros que seremos abolidos un día con la clonación La muerte del otro en vías de diluirse en la comunicación perpetua Marcuse, tres décadas antes, proponía volver al pensamiento crítico para romper la lógica de la pura positividad del mundo real Ya que una de las características esenciales del hombre unidimensional es su aceptación de la realidad dada como la única, su realidad, sin impugnación, sin rebeldía Pero Baudrillard toma un camino sorprendente al sostener que el pensamiento crítico para ser crítico en esta realidad transparente debiere a ser más positivo aún, más real que la propia realidad un pensamiento hiperreal En los tiempos heroicos del pensamiento crítico se luchaba contra lo mágico y lo mítico Hoy, postula Baudrillard, ya no se combate contra el mito sino que se lucha contra el mundo real y considera a la ilusión como ese factor capaz de impugnar y cuestionar a lo real La ilusión, dice Baudrillard, será la encargada de devolver la no veracidad a los hechos Por eso, Baudrillard sostiene que ya no se lucha contra el fantasma de la alienación aquel que perseguía Marcuse sino contra el fantasma de la ultra realidad, la transparencia Baudrillard nos habla de una realidad indiferente en la que resulta imposible ser más indiferente que la propia realidad La indiferencia, la ausencia de diferencias, todo lo iguala y todo lo relativiza Nada es cuestionable en esa realidad Una realidad apática que se ve invadida por el terio Otra de las reflexiones que realiza Baudrillard en 1994 es la de presentar a la hipercomunicación como perpetradora del crimen perfecto de la alteridad La comunicación acabó con el otro, dice Baudrillard La negociación acabó con el enemigo La buena convivencia acabó con el predador El clon acabó con la muerte La indiferencia acabó con la seducción y nadie se ha dado cuenta de quién es el criminal El otro es el enemigo en la paradójica sociedad de la diversidad La ultrapositividad del mundo denunciada por Marcuse se hace carne en Baudrillard hasta el límite de considerarla una patología viral que apunta a la existencia de un sujeto sin el otro Estamos frente a un hombre sin sombra Transparente Despojado de sustancia Como el azúcar sin calorías La sal sin sodio El efecto sin causa La guerra sin enemigo Las pasiones sin objeto El tiempo sin memoria El amo sin esclavo El esclavo sin amo Pero La paradoja que plantea Baudrillard Es que ante la necesidad vital de contar con el otro que ya no está ante su ausencia debemos producirlo y por esa razón lo inventamos como diferencia Por eso Baudrillard sostiene que un verdadero racismo surge en nuestro tiempo ya que nuestro otro no tiene con nosotros una diferencia natural sino una diferencia artificial generada creada voluntaria El racismo clásico buscaba desesperadamente al otro como portador del mal y nuestro tiempo dio una creación a la nueva forma de racismo el humanitarismo de la buena conciencia que necesita al otro pero ahora como víctima John Kenneth Galbraith considera el principio humanitario como uno de los tres puntales de la cultura de la satisfacción de fin de siglo funcionando el humanitarismo como válvula de escape a la conciencia para ser soportable la existencia de tan grande franja de desposeídos y miserables El hombre de fin de siglo necesita vitalmente algo de realidad y va en búsqueda de esa realidad allí donde sangra Los puentes aéreos que proveen ayuda humanitaria a los espacios marginados del mundo de la satisfacción son en realidad bombas de succión de la energía vital de la desdicha Pero esa desdicha debe ser blanqueada conceptualmente devorando su negatividad en un mundo que no la soporta como vampiros succionando toda negatividad Así como apunta con frialdad Alan Finkelkraut en su libro La humanidad perdida de 1996 La llamada generación humanitaria no quiere a los hombres quiere ocuparse de ellos no los quiere libres los quiere tullidos La solidaridad, dice Finkelkraut no tiene riesgos es una apuesta ganador trabaja con seres dependientes sujetos penetrados por el sufrimiento con individuos pasivos inermes En la era de la ideología, dice Finkelkraut creíamos saberlo todo En la era de la solidaridad no queremos conocer nada De la primacía de la razón pasamos a la primacía del sentimiento De la sublevación a la compasión La muerte de la dimensión crítica a riesgo cero Porque la filantropía no se extiende más allá del espacio de la masacre Necesita sangre y horror para manifestarse pero también necesita distancia para evitar riesgos Podiliar menciona el nivel máximo de hundimiento de las categorías Ninguna idea en el mundo merece que se mate por ella Se trata de un pensamiento arraigado en la nueva cultura que ningún ser humano merece morir por nada El mundo ha logrado absorber todos sus factores negativos y reciclarlos Ni la pasión ha quedado en pie Solo el odio Y el odio es hoy una fuerza sin objetivo Es puro medio Pura razón instrumental El odio no sabe lo que quiere Solo sabe lo que no quiere Pero no se trata de odio de clase La vieja pasión burguesa Que era un odio especial Que no era un medio sino un fin Que tenía una responsabilidad histórica Un odio constructivo al decir de Marcuse El odio actual es la reacción vital contra la pura positividad del sistema Pero en este universo de la indiferencia hay que encontrar espacios de pasión capaces de desenmascarar la ausencia de realidad Pero hay riesgos Ya que los portadores de la pasión dice Baudrillard Están condenados al exterminio la relegación o la exclusión En su libro de 1992 La ilusión del fin Baudrillard como Marcuse dirige su mirada a la periferia en búsqueda de la pasión y observa allí un depósito de libertad No la libertad simulada y satisfecha del primer mundo sino la libertad esencial la libertad del deseo la libertad apasionada Dice Baudrillard Es la pasión característica no del final de la historia sino de una historia a la vez sin final y sin salida Por eso el mundo guarda alguna esperanza incluso para Baudrillard La actual esclavitud de lo mismo y de la semejanza se romperá un día con la reaparición de la alteridad Detrás de cada semejanza se oculta el otro vencido y un día ese otro se levantará y esta vez no será vencido En el último párrafo del hombre unidimensional Marcuse rescata una frase de su colega Walter Benjamin Solo gracias a aquellos sin esperanza nos es dada la esperanza de su colega de su colega de su colega ¡Suscríbete! 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 Gracias.